¡Este video es auspiciado por un chico muy honesto! Mirad a este crack la poca vergüenza que tiene. Una locura, muchísima gente. Ojalá algún día me quieran como la quieren a ella. Pero mira que ahora se descojona, liaputa. La gente es más auspiciada imposible. ¿Qué hay, Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están, malditos degenerados? Y como ustedes son tan degenerados, el día de hoy vamos a ver uno de los videos más pervertidos que se haya filmado en la historia del internet. Y la verdad es un video muy simple pero a la vez muy pervertido. Se trata de este niño que se ha subido a un toro mecánico con esta señora. Y bueno, se parece un poco a ti cuando eras niño. Pero antes de empezar vamos con el nuevo sponsor del canal, Betano. Betano es la mejor casa de apuestas deportivas y casino online de toda la internet. Y mira, si creas una cuenta con mi código MOXBWDF, puedes duplicar tu saldo al 100%. Si no puedes hacerte miembro del canal, por favor, hazte una cuenta en Betano, juegue en línea y duplica todo tu dinero con mi código MOXBWDF. Y la verdad es que me ayudas mucho si haces clic en el link de abajo, hazte tu cuenta en Betano y pon mi código. Es la forma que puedes ayudar a este canal que sigue en pie. Ahora sí, malditos degenerados, ¡punchale play! ¡Punchale play! ¡Punchale play! ¡Punchale play! ¡Punchale play! ¡Punchale play! ¡What the fucking fuck mis ojos! Por un momento pensé que estábamos viendo por nosotros. ¿Cómo un niño puede ser tan pervertido? Y pobre señora, no puede hacer absolutamente nada Le están dando duro contra el toro y no se puede defender ¿O le gustó? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que esta cara de pervertido no se le quita a nadie Te dije que se parecía a ti Pero la mejor parte, ¿sabes cuál es? No, no cuando se le salen los ojos a la señora La mejor parte es que todos sabemos que el culpable es el que maneja el toro mecánico Ese es más pervertido que todos ustedes, ese sí se parece a mí Tú sabes que lo hace a propósito Pero ¿saben qué? No lo vamos a juzgar al niño Porque de niño hacemos cosas muy estúpidas, nuestras hormonas están por todos lados Y además que nos podemos comportar bien raros Como por ejemplo este niño que quiere ser un silbato What the fuck? ¿Pero qué demonios? ¿Por qué está todo Chirin ahí gritando como un silbato? Por lo menos que cobre o algo Claramente este señor lo está explotando ¿Cómo vas a ser un silbato oficial para el juego de la soga? Seguro no tiene amigos y le hacen bullying Por eso lo convirtieron en un silbato Y sí, por eso te digo que estos niños me recuerdan a ti Que no me juzguen Chicos, esta semana por Discord Sí, tenemos Discord muchachos, link en la descripción Me han enviado videos paranormales Y generalmente en What the Fact Show no vemos muchos de esos videos Pero este vale la pena porque no lo puede explicar Y mete terror literalmente Veamos What the fuck? ¿Quién es ese fantasma? ¿Michael Jackson? ¿Cómo vas a estar dormido? Y te quieren meter terror Literalmente Me recuerda a ese fantasma de Scary Movie Esto tiene que ser lo más tenebroso del internet Y no hay explicación La única sería es que los fantasmas también tienen necesidades básicas Quieren meter terror Pero de las dos maneras Si sabes a lo que me refiero Son fantasmas muy traviesos Y tenemos otro ejemplo Mis ojos Estos fantasmas sí que están metiendo terror de verdad Y mejor cambiemos de tema antes que nos metan otro strike Bueno muchachos, Japón Japón ha regresado a What the Fact Show Pero esta vez con una película Si, los japoneses también hacen películas Y son igual de absurdas Que sus publicidades por televisión Veamos ¡Heavy arms! ¡Heavy arms! What the fucking fuck ¿Qué me mentir y me río? ¿Qué acabo de ver? ¡Heavy arms! ¿Cómo vas a poner esa cara super seria Cuando acabas de matar a alguien con tus tides? Literalmente le metió unos tetazos No me juzgues, literalmente fue eso Pero qué carajo ¿Cómo un sostén va a tener una metralleta? Japón, ¿qué estás haciendo? Sal de la casa Anda, toma aire fresco No puedes tener una mente tan pervertida Para crear este tipo de cosas Y ponerla en el cine Ah bueno, también está esa otra mente Pero basta ya ¿Por qué nada puede ser normal en el internet? Desde niños pervertidos Fantasmas traviesos Y ahora esto ¡Suficiente internet por hoy día! Y si tú no quieres terminar Con esa cara de tremendos pitazos Te recomiendo que te unas al canal de What The Fact Show Porque no, no estamos monetizando absolutamente nada Y es la única forma que sigan los videos de What The Fact Show Así que por favor, considera unirte al canal Te lo agradecería mucho Porque yo quiero seguir haciendo videos todos los domingos Y yo sé, muchachos, yo lo sé No hice videos el miércoles Pero ahora sí les prometo Que regresan los miércoles de What The Fact Show Esa semana Pero bueno chicos, como siempre yo soy Mox Estoy en Twitch Tenemos Discord Y todas mis redes sociales están abajo En la descripción de este video Únete a Betano por favor Que también me ayudas mucho Si no puedes hacerte mi nuevo canal Por favor, solo hace una cuenta Pon mi codo y empieza a jugar Así que díganme malditos degenerados ¿A quién quieres ver como pareja? Muchas gracias por decirme de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox Las redes sociales aquí abajo Por favor, deja tu me gusta Porque me encanta Cuando te gusta Suscríbete al canal Que nunca vamos a llegar a los 5 millones de suscriptores Pero no importa Suscríbete igual Y nos vemos el Proximo domingo Y si no lo sabes Ahora lo sabes